¿Por qué venden papas en una cafetería, señorita? Porque somos inclusives, no, no es cierto. Porque somos inclusives, amigo. ¿A qué esperaba? No, no es cierto. Comenosa. Papo, no sé cómo se prepara otro café. A ver. A ver. A ver. Nada de esto me sirve. ¿Por qué nadie me dice que se me vuelto a Kew? ¿Saben qué? No valgo para esto. No valgo para esto. Renuncio. Ya no quiero nadie. Y el papo. No voy. No voy.